... Vamos al canto, pero al revivio, preferentemente a las personas mayores. Al revivio de tu mesa, venimos a recordar. Al revivio de tu mesa, venimos a recordar. Que en tu palabra es amigo, no es contrariedad. Que en tu palabra es amigo, no es contrariedad. Que en tu palabra es amigo, no es contrariedad. Al revivio de tu mesa, venimos a recordar. ¡Gracias! 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 Le dan sus víctimas, esos cambios Por eso, en este momento es un poco así Pero en el libro que llevamos ardu хочет Mario también Del siglo Por eso, andemos a la vida fundamentalista, me hicieron. Dios, todo lo que nos pidió, el chiste y el rey salvador, se inició pura. Venturas, Dios me lo que te ensayas. Mi Señor, os he dado una lengua inicial para saber que si la acabas de irlo, una panada de aceite. Cada mañana, les cuadrino a los hilos. Para mis últimos ojos especiales, el Señor Dios, Señor Dios, y yo, si no me he revelado, me he quedado atrás. Objecí la espalda a los que me golpeaban, la gafilla a los que me estaba ativada. No fue peligroso a los que me estaba ativada. Mi Señor me miraba, por eso, no me iba a dar un bocino. Por eso, objecí el rostro como me dejan, y sé que no me agradezco cuando me mando la palabra de Dios. Lectura de la carta de la carta de San Pablo a los que me dice. Hermano. Cristo, a pesar de sus condiciones distintas, no informaba de su categoría adecuada. Al contrario, se desfogó de su mano, y tomó la consención de la carta, pasando por otro de la carta. Y así, actuando como nombre cualquiera, se rebajó hasta se metiese en cruz a la muerte. Y una muerte de Dios. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió a Dios, no me hizo de todo nombre. De modo, con nombre de Jesús, toda la vida, Señor, Dios, en el cielo, en la tierra, en la vista, y todas las leyes con los claves. Resumir tu ser dios, para gloria y tu espalda. Resumir tu ser dios, para gloria y tu espalda. Resumir tu ser dios, para gloria y tu espalda. Resumir tu ser dios, para gloria y tu espalda. Resumir tu ser dios, para gloria y tu espalda. Palabra del Señor. Sentamos. Nuestro Señor, cabalga hoy a lobo de un bórrico como hemos escuchado en el Evangelio. Camino de Jerusalén, que es lo mismo que decir Camino de la Cruz. Hay toda una historia detrás. El que empezó denunciando injusticia y proclamando la justicia de Dios. El que habló de un Dios que quiere por igual a todos los hombres. El que llamó a la esperanza a los pueblos. El que trató con cariño y dedicación especial a los pobres y marginados. A los pecadores públicos. El que dijo que todos somos iguales. No podía y ahora acabar de más en este día que hoy conmemoramos. Se planta en la ciudad santa de Jerusalén. Aclamado por niños, mujeres y hombres del pueblo. Como buenos discípulos, no dejemos que en la iglesia de hoy, nuestra comunidad cristiana, nuestra valoria, es toda la que el Padre y Camino de este. No lo decidimos y abuelos de la iglesia para ganar a los gustos de todos. Mis hermanos no son los seguidores de un señor de la tierra. Esos que infran en las ciudades suscritos en carroza, rodean con las espaldas y echan discursos desde tribunas bien abandonadas. Somos los seguidores de un señor que infran en la ciudad a lo que un pónico. Y tiene por toda la espalda a un cuerpo pobre y sencilla. Y por tribuna una cruz y por discurso su silencio, su agonía. Este es el presidente. Este señor nos ha confiado. Y todo, la celebración de esta mañana, es un acuerdo de que la victoria definitiva para el presidente viene a través de una persona humilde del pueblo, esperanza para todos los hombres que buscan salvar el tiempo. Está necesitada aplicada de los hombres. Por eso, esta feo de la iglesia y la manifestación de fe, vamos a hacer por la calle de nuestro pueblo. Es la aclamación de que lo regaló a Dios bien desde abajo. Bien en el centro de la iglesia. Bien en el centro de la iglesia y el mundo del pueblo. En el centro de la iglesia. Vamos a la iglesia. Y invitaros a que le duches nuestras soluciones. Gracias. Para que se apiarte todos los bienes humanos, el que murió en la cruz y por todos los hombres, rogamos al Señor. Para que se apiarte todos los bienes humanos, el que murió en la cruz y por todos los hombres, rogamos al Señor. Para que se apiarte todos los bienes humanos, el que murió en la cruz y por todos los hombres, rogamos al Señor. Para que se apiarte todos los bienes humanos, rogamos al Señor. Gracias. 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 Después marchó Jesús al otro lado del mar de Galilea o Tiberiades. Le seguía la multitud porque veían los prodigios que hacía con los enfermos. Subió Jesús a una barca y allí se sentó con sus discípulos. Gracias. Gracias. Estaba cerca la Pascua donde compraremos panes para que coman todos ellos. Para que cada uno de ellos tome un poco. Hacerlos sentar. Se sentaron pues alrededor de cinco mil hombres. Tomó Jesús los panes. Dio gracias y distribuía entre los que estaban sentados cuantos panes quisieron. Bendecía al pueblo y exclamaba. El pan de mi barca no tendrá fin. Gracias. 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 Gracias.